En una playa desierta, yo he visto a un hombre llorando Mirar el mar suspirando, por la patria de su amor En una playa desierta, yo he visto a un hombre cantando Las olas se iban llorando, y él seguía su canción Tierra, tierra venezolana, mi patria soberana Venezuela, de mi amor Nadie comprende lo que siento Al oír su lamento, en mitad del corazón Tierra, tierra de mis amores Una de mis mayores, y mi orgullo, y mi honor Hoy, defendiendo tu bandera Así morirme quisiera, Venezuela, de mi amor Tierra, tierra de mis amores Cuna de mis mayores, y mi orgullo, y mi honor Ahí, defendiendo tu bandera Así morirme quisiera, Venezuela, de mi amor Tierra, tierra de mis amores Ahora, en una playa desierta, yo he visto a un hombre llorando